Biografías y práctica de pretéritos. Pablo Picasso. Actividades para practicar los pretéritos en español. Estos son los contenidos de este vídeo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para saber cuándo subo nuevo contenido. Y si necesitas la versión PowerPoint o PDF para tus clases, me puedes mandar un email a la dirección que aparece en pantalla. Comenzamos con la primera actividad. Practica los pretéritos y conoce a Pablo Picasso. Puedes pausar el vídeo para que te dé tiempo a pensar las respuestas o puedes utilizar los materiales imprimibles de las versiones PDF o PowerPoint. A continuación veremos las respuestas. Pablo Picasso nació en 1881 en España. Su padre era profesor de arte. Desde pequeño Pablo dibujaba muy bien. Comenzó a tomar clases de arte con su padre cuando tenía 10 años. Pocos años más tarde ya dibujaba mejor que su padre. La familia de Pablo se mudó a Barcelona en 1895. En Barcelona Pablo entró en una academia de arte. A Pablo le gustaba mucho ir a los cafés, restaurantes y teatros. En Barcelona también pasaba mucho tiempo con otros artistas. En 1904 fue a París. En París desarrolló un nuevo estilo de arte. El nuevo estilo se llamaba cubismo. En París Pablo pintó muchos cuadros. Su obra más famosa se llama El Guernica. Es una pintura muy grande que en la actualidad se encuentra en el Museo Reina Sofía en Madrid. Tiene casi 8 metros de largo y 3 y medio de alto. Pablo Picasso vivió 91 años y murió en 1973 en Francia. Durante su larga vida pintó 1885 pinturas. También produjo 1228 esculturas y alrededor de 12.000 dibujos. Hoy en día sus obras se venden en subastas de arte por millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Has contestado todas las respuestas correctamente? Déjame un comentario debajo. Vamos ahora por la tercera actividad, comprensión del texto. ¿Verdadero o falso? Puedes parar el vídeo para que te dé tiempo a reflexionar. El primer maestro de arte de Picasso fue su padre. ¿Verdadero? Picasso se mudó a Barcelona cuando tenía 16 años. ¿Falso? Tenía 14 años. ¿Picasso estudió arte formalmente? ¿Verdadero? Picasso se mudó a París en 1895. ¿Falso? Falso. Se mudó a París en 1904. A Picasso le gustaba pasar tiempo con otros artistas. ¿Verdadero? Picasso desarrolló un nuevo estilo de arte. ¿Verdadero? El Guernica está en París ahora. ¿Falso? El Guernica está en Madrid. Picasso murió a los 91 años. ¿Verdadero? ¿Qué tal? ¿Cuántas has contestado correctamente? Te animo a que me sigas en mis otras redes sociales donde también comparto muchos materiales. Y me puedes dejar comentarios de las próximas biografías que te gustaría que subiese al canal. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Espero que este vídeo sea útil. Puedes mostrar tu apoyo al canal simplemente dándole a me gusta, compartiendo con tus amigos y dejándome comentarios debajo. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.